... Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, ya se puede ver en las imágenes la respuesta que estamos teniendo, tanto de los vecinos propios de Mar de las Matas, como de los vecinos de los pueblos de alrededor, y la verdad que todo un éxito, ¿no? Pues desde el 2018 no podíamos volver a hacer esta fiesta, esta recreación histórica del regreso del Comendador, y la verdad que pues muy contentos y, bueno, una aceptación increíble. Pues mira, como actores y actrices hay 17 personas, más luego están todas las cofradías, todos los grupos de amigos que se reúnen en cofradías, que son 14 cofradías, y luego, bueno, pues toda la gente que hay implicada en la organización, y, por supuesto, el ayuntamiento. Tenemos cofradías, peñas, asociaciones, que, pues bueno, apuestan por esta fiesta del Comendador, quieren colaborar todos los años, y, bueno, pues montan sus tabernas para así, pues bueno, un poco ambientar, y además, pues sacan un beneficio para su asociación. Y además de estas asociaciones y peñas, pues tenemos otros puestos que vienen, bueno, también los comercios y los establecimientos de aquí del Mar de las Matas, como los bares, colaboran sacando sus productos todos al exterior, ¿no? a la calle. Y, bueno, además, pues bueno, pues todos los puestos que quieren venir de otras provincias y de otros municipios, pues también se acercan aquí a Mar de las Matas. La verdad que muy contentos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ha sido una muy buena respuesta, ¿eh? Cuenta que se han roto un poco las inercias, ¿no? Con la pandemia, entonces creíamos que no iba a venir tanta gente, porque muchos con los que contábamos con ellos, pues ya no se dedican. Por ejemplo, puestos de feriantes y grupos recreacionistas, músicos, pues ya se dedican a otra cosa. Entonces creíamos que... Nos ha costado bastante, la verdad. Creíamos que no funcionaría, pero sí. La respuesta ha sido total, ¿eh? Yo creo que hay más público que nunca. Es bianual y la verdad que sí, porque muchos veraneantes, de los que vienen a pasar el verano con nosotros, pues ya esperan y alargan sus vacaciones, ¿no? Hasta el regreso del comendador. Así que es muy positivo para el municipio y, bueno, pues esperar que se mantenga a lo largo de todos los años. Sea a todos los presentes manifiesto que en el año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1745, día que se contaba a 24 del mes de septiembre, en la villa de Más de las Matas, del reino de Aragón, de la bailía de Castellote. Por el poder que me ha sido concedido por el gran maestre Fray Dorantorio Manuel de Villena en la isla de Malta, tomo posición de la villa de Más de las Matas y sus términos, con todos sus derechos y pertenencias. Bueno, para mí ha sido un honor, al no ser de este pueblo, ha sido un honor. Yo llevo aquí 46 años y la verdad me ha emocionado mucho. Estoy emocionado. El ver tanto público emociona y los que no estamos acostumbrados a esto, pues aún te emocionas más. Estoy aquí hace 46 años. Vine de Guardia Civil en el año 76. Estoy toda la vida aquí. Me he jubilado, aquí vine soltero, hice una familia, mis mujeres de aquí, mis hijos de aquí y aunque yo no soy de aquí, me siento muy masín. Y requiero y mando a todo el Consejo General de la villa de Más de las Matas que como vasallos forales que sois de la íntilita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén, me presentéis actos de fidelidad mediante juramento que como tales vasallos me debéis de presentar. Mira, esto nos llevaba... Bueno, la verdad es que los actores ya llevaban tiempo ensayando porque ya lo íbamos a hacer el año pasado, no pudo ser y los preparativos pues empezamos normalmente al verano, en julio, agosto, pero sobre todo viene los nervios y el bueno en la última semana, claro. Disfrutad de la fiesta y quedad con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!